Para que la baile Diferente para darte todo, todo lo mejor a ti Darte sonrisas, alegrías, amor Si tú escuchas su melodía, ábreme tu corazón Darte todo lo mejor a ti Quiero darte sonrisas Alegrías, amor Si tú escuchas su melodía, ábreme tu corazón Y ahora suelta la muleta y el batón Pongo Sarabandeate Para que bailes, para que bailes mi son Sarabandeate Quiero que lo bailes, ven y goza mi rumbina Sarabandeate La música que entró en mi habitación Y que sarabandeó mi corazón Sarabandeate Mi música Esta es mi música Sarabandeate Hay que vivirla Hay que sentirla Mi música Y que vivirla Música Darte todo lo mejor a ti Música Gracias por ver el video.